Bueno Dani, bienvenida a la radio. ¿Con qué iniciativa solidaria están aquí en la radio? No, porque ahora se va a realizar el día sábado 8 de agosto en el poli de Valle San Martín. Se va a realizar el día de niños para los niños del merendero y para los niños del barrio. Ya que está, digamos, esto de las actividades, no se está realizando nada en el barrio, entonces decidimos hacerlo para todo el barrio. Valle San Martín. Valle San Martín, así es. Bueno, va a haber fuegos, castillos, sorteos, payasos, digamos, se ha sumado con todas las madres del barrio, así que estamos trabajando. ¿Hace cuánto pensás que está el merendero? Ya aproximadamente hace 8 meses, 9 meses más o menos. Bien, ¿con qué cantidad de chicos asisten? Diariamente tenemos aproximadamente 50 niños. Así que gracias a Dios, bueno, con la colaboración de la gente diariamente tenemos el merendero. Y con gente que se va sumando, ¿no? Exactamente. ¿A qué te llevó a sumarte a esta propuesta? Bueno, yo la verdad que, bueno, cuando me llama Daniel, me cuento un poco, me gustó esta iniciativa. Así que, bueno, acepté. Y como es algo totalmente solidario, bueno, pude ayudarlas. Hemos conseguido sonido que nos han facilitado. Mucha gente que se ha sumado. Sí, muy mucha gente. Estamos haciendo una campaña también. Si quieren ayudar, la gente de Dianfuebles con juguetes, con golosinas. ¿Cómo tienen que hacer? Sí, dejar lo que quieran. Con golosinas, juguetes, ropita, todo lo que sea para niños. Es bienvenido. Y, bueno, si no, mi celular es característica de acá. 3, 5, 2, 1, 15, 43, 23, 6, 8. Bien. Repetimos entonces, ¿cuándo va a ser la fiesta? El sábado 8 de agosto, en el poli de Valle San Martín, al aire libre. Ya que vamos a utilizar, digamos, ya que no se usa mucho tampoco el poli, digamos. Así que vamos a usar para aprovechar ahí. Así que, bueno, va a haber mucha gente. Se ha sumado, chicos. Va a haber baile, folclore, bachata. ¿A partir de qué hora? De las 11 de la mañana, aparte. Así que estaremos seguros hasta las 3, 4 de la tarde. Seguramente van a tener una gran cantidad de niños. Exactamente, ojalá, Dios quiera que sí. Muchas gracias, chicas. Felicciones por esta actividad y por todo el trabajo solidario que hacen diariamente. Por la ciudad, porque estos chicos son de la ciudad. Y además por los chicos de ese sector. Así que quisiera agradecerle a toda la gente que nos viene colaborando ya de hace muchísimo. Y mucha gente se está subomando, así que tenemos muchísima gente. Así que le agradecemos todo, porque esto se realiza gracias a ellos. Con la ayuda y la colaboración de la gente. Y gracias a ustedes también. Es un trabajo conjunto. Siempre es un trabajo conjunto. Entre los que hacen y también aquellos que se suman. Sin este trabajo conjunto, sin este trabajo solidario. Y sin este compromiso, es imposible hacer estas cosas. Felicitaciones. No, muchísimas gracias. 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 Gracias.